¿Sabías que John Lack Johansson, también conocido como DVD John, es un hacker noruego famoso por su papel en la creación de DCSS? A los 15 años de edad, Johansson desarrolló y publicó en Internet esta herramienta en 1999. DCSS permitía eludir la protección de copia de los DVD, desencriptando el sistema CSS utilizado en los discos comerciales. Este acto de ingenio y audacia desencadenó un debate mundial sobre los derechos de autor, la libertad de expresión y los límites del DRM. La herramienta DCSS abrió la puerta a la piratería de películas, música y juegos en formato DVD, generando un gran impacto en la industria del entretenimiento. A pesar de enfrentar acusaciones legales en Noruega por violación de derechos de autor, Johansson fue absuelto en dos juicios separados. Estos casos sentaron un precedente en el ámbito legal, y el legado de Johansson perdura como un hito importante en la historia de la lucha entre la protección de derechos de autor y la innovación tecnológica. Desde entonces, John Johansson ha continuado trabajando en proyectos relacionados con la seguridad informática, dejando un impacto duradero en la evolución del panorama digital y el debate sobre la propiedad intelectual.